¡Por aquí! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se ha agarrao, eh! ¡Se ha agarrao, amigo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, la pequeña que no se vaya! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Bien, Guay, que buena! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Get against the end of the ball! ¡Gracias! ¡Gracias, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡P inflamm speck! ¡Gracias! ¡A Saiya! ¡Cuidado rápido para los penneos! ¡Ahí está! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Guadal! ¡Vamos, Guadalajara! ¡Gracias! 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 ¡Eso está perfecto! Eso está perfecto. ¡Hombre de los cuerdos! ¡Eh! ¡Rotao! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que son los cuatro. Es que se duelen del hinchado. Fue por guitarra. Es que son los cuatro. Es finos. No. 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 Mais. No. Tuo. Tiro. Tiro. ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Al otro! ¡Crión el suelo! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Fíjate los pulgones! ¡Al otro! ¡Crión el suelo! 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 ¡Cri ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca tarjeta! Gracias. 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 Gracias.